Con la de este año serán tres fiestas de puro amor. Medellín, todos por la vida. Novena fiesta del libro y la cultura, 11 al 20 de septiembre. Invita a Fundación Taller de Letras y Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Medellín, todos por la vida. La actividad que tendremos a continuación hace parte de la franja charlas de la tarde que hemos diseñado para conversar sobre cine, política, periodismo, ciencia, fútbol, literatura, arte y poesía. Recuerden visitar nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter e Instagram y en Twitter nos pueden seguir con el hashtag numeral Fiesta Libro. En esta oportunidad tendremos el conversatorio Vitrolas, Rocolas y Radioteatros con Carolina Santa María Delgado, Bogotá 1971. Maestría, Maestra en Música de la Pontificia Universidad Javeriana Doctora en Etnomusicología de la Universidad de Pittsburgh Colabora con el sello discográfico académico Smithsonian Fall West Recordings Autora del libro Radiolas, Rocolas y Radioteatros y coautora de Travesías por la Tierra del Olvido, Modernidad y Colombianidad en la Música de Carlos Vives y la Provincia Premiado por la Fundación Alejandro Ángel Escobar de 2015 Le damos paso a nuestra invitada Carolina Santa María Delgado Muchas gracias. Bueno, primero quería agradecerles a todos ustedes por acompañarnos esta tarde Estoy muy agradecida también con la fiesta del libro y en particular con el Parque Explora con Ana Ochoa que me invitó muy querida a estar esta tarde con ustedes para hablar un poco de mi trabajo Este es un trabajo que terminó en una publicación precisamente como hablábamos hace un rato un libro que se publicó el año pasado que se llama Vitrolas, Rocolas y Radioteatros que además me da un gran placer estar hoy aquí hablando con ustedes sobre este tema en el marco de la fiesta porque precisamente el lanzamiento del libro se hizo también hace un año en la fiesta y creo que ha tenido una buena recepción, lo cual me agrada mucho Entonces es un motivo más para celebrar el hecho de estar aquí y poder hablar con ustedes acerca de esta investigación Esto es una investigación que comenzó, más o menos la empecé a pensar y organizar alrededor del 2002 En esa época yo estaba estudiando en Estados Unidos y digamos que estaba muy interesada por unos problemas de los que vamos a hablar ahora, acerca de la memoria y cómo la música popular es una parte tan importante de la memoria lo que nos hace estar muchas veces conectados con un lugar, con un espacio, con un tiempo en particular y siempre pensé que era muy interesante pensar cómo se construye esas relaciones entre sonido y lugar, sonido y memoria y me llamó mucho la atención lo que estaba sucediendo con, o lo que había sucedido con la música y con toda la industria cultural en Medellín a mediados de siglo Entonces empecé a descubriñar ese tema y entre el año 2002 y el 2006, más o menos, fue que escribí esta investigación La escribí primero en el marco de una investigación para mi tesis doctoral Entonces, una vez que la terminé en el 2006, tuvo que pasar otro tiempo mientras ese texto que originalmente había escrito en inglés lo pasé a español cambiaron una cantidad de cosas en ese tránsito y finalmente a partir del 2009 entré en un proceso editorial que demoró más de lo sospechado y el libro apenas salió el año pasado Entonces, de alguna manera, esta investigación cuenta parte de las preocupaciones que yo tenía ya hace más o menos unos 10 años que han evolucionado y han ido hacia otros lugares quizás pero pues esta investigación me emociona mucho además porque hace un año me vine a vivir a Medellín yo viví en Bogotá, soy bogotana pero desde el año pasado estoy aquí y de alguna manera es como reconectar también algunas de esas experiencias no solamente respecto a la música sino también a los afectos que crea uno con las personas con los lugares, con las culturas y en ese sentido, digamos, estoy muy contenta de poder seguir trabajando sobre este tema y pensando en la importancia de Medellín como un lugar donde se queda mucha música popular Entonces, les decía, me interesaba mucho el tema de la música popular y de los escuchas porque de alguna manera desde la universidad, desde las escuelas de música siempre nos preocupamos mucho por el músico, lo cual está muy bien, pues de eso se trata pero a veces se nos olvida que afuera está el público y los oyentes también tienen unas necesidades, unas maneras de acercarse a la música y me preguntaba yo, ¿quiénes son las personas que escuchan música? ¿quiénes son estos oyentes? ¿qué piensan? ¿qué quieren? ¿qué sienten? y estaba yo pensando también acerca de qué significados puede haber alrededor de escuchar escuchar, como vamos a ver un poco más adelante, no necesariamente es una cosa pasiva no es que uno se quede quietito y las cosas suenan y uno simplemente recibe sino precisamente al momento de escuchar también hay una acción, hay un hacer Entonces, esa es como la base de toda esta investigación que precisamente no está centrada en los músicos que hacían la música aunque por supuesto que ellos también son parte importante de esta narración sino me interesa más era qué hacían los oyentes Entonces, a lo que yo estaba apuntándole era esto que les comentaba hace un rato el problema de la memoria y es como se hace, como la memoria generalmente está relacionada sí, a veces con cosas visuales, pero también mucho con sonidos el espacio urbano nos da unos sonidos que a veces están por lo que suena en la calle pero también los medios de comunicación son muy importantes porque también hacen parte de ese mundo sonoro que haya cambiado tanto la percepción de la música y de lo sonoro en los últimos 100, 150 años y como esa memoria, la memoria pues también está relacionada con las generaciones es decir, los espacios están relacionados con los sonidos, pero los sonidos también están relacionados tienen un momento en el tiempo, es decir, si uno ha vivido en una ciudad o en un lugar durante un periodo particular de tiempo, hay ciertos sonidos que son propios de ese lugar y eso es lo que nos evoca muchas veces los sonidos, nos acordamos de un lugar precisamente por esas relaciones entre tiempo y espacio que permite la memoria entonces, me puse yo a pensar un poco acerca de cómo se relaciona todo esto y cuáles eran los sonidos que teníamos los colombianos que tenemos metidos en nuestra cabeza desde hace mucho tiempo, muchas veces, creo que a ustedes también les ha pasado esto que de pronto o llega uno a una fiesta o sube a un bus o alguna cosa así y empieza a sonar una música y uno empieza inconscientemente como a tararearla, empieza a cantar eso y se pone a pensar y esa canción, uno no sabe cómo se llama, tampoco sabe quién la canta mucho menos quién es el compositor, jamás en su vida ha tenido ese disco y sin embargo uno se la sabe, de alguna manera el cerebro guarda una cantidad de sonidos independientemente de que queramos o no, pero están allí, hacen parte de ese chip que tenemos en la cabeza entonces me puse a pensar de dónde vienen todos esos sonidos que hicieron parte de esa cultura colombiana a principios del siglo XX y empecé a buscar un poco de dónde era que venían esos sonidos que aparecen en los discos, en la radio, en las películas desde principios del siglo XX hasta más o menos 1950 y eso me lleva a pensar que claro, hay una gran cantidad de música que viene desde el norte, que viene desde las producciones discográficas que se dan en Estados Unidos donde eran las principales casas discográficas, pero también nos vuelven de una cantidad de sonidos que vienen del Caribe tanto de Cuba como de Puerto Rico, y México, México es también una influencia grandísima nosotros hemos escuchado muchísima música mexicana que siempre a veces pensamos que es música colombiana y lo mismo al revés, pero eso es otra historia con una cantidad de sonidos que nosotros sentimos como propios, vienen de México y también de Argentina, desde el sur también hay una gran cantidad de sonidos que nos llegaron en esa época entre 1900 y 1950 si ustedes se dan cuenta, eso es lo que termina viendo uno es que Colombia termina siendo como un cruce de caminos de los sonidos como viene una cantidad de sonidos del norte y otros sonidos que vienen del sur y estamos como en una encrucijada, donde precisamente tenemos una gran variedad de elementos sonoros que vienen de diferentes lugares y que han hecho parte de nuestra historia como oyentes pero digamos en este relato, que estoy contándoles hasta ahora de alguna manera uno ve a Colombia como si fuera un país receptor es decir, nos llega una cantidad de influencias de diferentes lugares pero bueno, es que aquí no se hacen cosas y eso fue lo que, como que fue el primer elemento que me hizo pensar en el problema ya no solamente de la recepción sino también incluso de la producción y ahí es donde empiezo a pensar en la importancia de Medellín me doy cuenta que precisamente Medellín a partir de los años 50 es un centro importantísimo de la industria cultural colombiana y que va a tener una importancia muy grande no solamente para nosotros y para Colombia en particular sino también para toda esta parte norte del continente suramericano donde va a tener una gran recepción todo lo que se graba y se hace aquí entonces Medellín importantísima como un epicentro de las industrias culturales en particular de la industria radial entre más o menos la década de 1930-1950 y un sitio importantísimo para la industria discográfica más o menos entre 1950-1990 eso es un tema que quizás todos sabemos pero hasta donde somos conscientes de la importancia que tiene esto no solamente para Medellín sino para Colombia y para el resto de América Latina como un lugar donde se produce una gran cantidad de música entonces esto me llevó a pensar en todos esos elementos que confluían en la ciudad de Medellín entre 1930-1950 antes incluso de que haya todo ese boom de la producción discográfica yo quería saber era que escuchaban los paisas antes de que saliera la industria discográfica precisamente para ver cuáles son las fuentes de donde toma toda esa industria discográfica para hacer nueva música y empezar a distribuirla por todas partes de América Latina entonces varios elementos confluían en... históricos confluyen en esta idea de Medellín 1930-1950 como un lugar donde hay unas industrias culturales muy fuertes primero tenemos un gran crecimiento urbano la ciudad pasó muy rápidamente que cada 20 años más o menos estaba duplicando la población de la ciudad ya fuera por crecimiento digamos de la tasa de naturalidad pero también la gran cantidad de migrantes que están llegando a la ciudad en busca de trabajo ¿por qué? porque hay una expansión industrial muy importante que hace que la gente se sienta atraída por venir a la ciudad que pueda encontrar trabajos y esto hace que haya un surgimiento de unas clases nuevas dentro de la ciudad unas clases urbanas que ya van a ser la clase obrera la clase que trabaja en la industria y el surgimiento poco a poco de una clase media urbana esto va a ser importantísimo para el comienzo de la radio comercial como veremos más adelante ¿por qué? porque es que ¿a quién tiene que venderle sus productos la industria? pues a la clase media principalmente la clase obrera también por supuesto pero hay una gran cantidad de inversión de toda la industria para que la radio sea no solamente el lugar donde hay música que es parte de lo importante de la radio que haya también noticias pero que también haya publicidad la publicidad es importantísima y eso está muy relacionada con la industria con la clase media que da pie para esta radio comercial y como vamos a ver también más adelante eso va a dar origen a las grandes empresas de medios que tenemos hoy en día ¿no? los grandes conglomerados como RCN y Caracol surgen precisamente en Medellín a partir de los años 50 y están muy relacionadas ¿cómo no? con la música yo les contaré por qué pero digamos todo esto se enmarca también en unas épocas interesantes desde el punto de vista político y social como la llamada República Liberal que es una época algunos dicen que es el comienzo de la época moderna en Colombia en tanto hasta 1930 hubo la hegemonía conservadora 1930 ya cuando llegaba Enrique Olaya Herrera a la presidencia es el primer candidato presidencial que habla por radio y que va en un avión a hacer proselitismo político viaja de un lugar a otro del país eso ya es como digamos los nuevos visos de la modernidad en Colombia y claro también un momento importante que es el golpe militar de 1953 más o menos eso es como el espacio donde yo estuve haciendo la observación de estos oyentes en Medellín y de todos estos sonidos musicales enmarcados pues en este momento histórico entonces esta era la pregunta a la que quería llegar y que he venido comentando desde el principio me preocupaba mucho pensar en los escuchas como gente que está quietica simplemente recibiendo lo que se le da y de alguna manera desde el punto de vista de algunos investigadores sobre todo viniendo desde Adorno a principios del siglo XX se pensaba que la música popular era simplemente una cosa que se producía en serie y que digamos que era sencilla, fácil, hecha para alienar a la población para que la gente no piense pensando pues que digamos el escucha es como un ser que está allí inmóvil que no tiene de alguna manera manera de reaccionar frente a eso que se le presenta y yo precisamente lo que quisiera, lo que quise resaltar era que la escucha es una cosa también activa es decir que a través de la escucha se pueden establecer comunidades de escucha que va a ser un elemento importante es decir, grupos de gente que escucha música junta puede ser o que escuchan la misma música y que crean significados alrededor de esa escucha entonces alrededor de esta pregunta va a surgir como el eje de la investigación que lleve a cabo y que busca mirar las narrativas de identidad que se construyen alrededor de la escucha de ciertos géneros en Colombia en particular el bambuco, el tango y el bolero habría más, por ejemplo, más adelante cuando hablemos por ejemplo de la música mexicana la música ranchera es una música importantísima pero no podía yo cubrir tampoco todo el universo porque era demasiada información ya incluso con estos tres fue bastante la cantidad de información que recopilé pero de alguna manera lo que yo estaba buscando era buscar esas narraciones de identidad de cómo la gente se siente parte de una comunidad, una comunidad imaginada que son diferentes maneras incluso no solamente de sentirse parte, por ejemplo, de ser colombiano que va a ser un elemento importantísimo para la narrativa del bambuco es decir, al ser el bambuco una música colombiana hay una cantidad de narrativas alrededor de lo nacional y cómo es ser lo nacional de una manera diferente a cómo era serlo en Bogotá vamos a ver que hay toda una cuestión respecto a la centro y periferia que es muy interesante pero al mismo tiempo hay unas narraciones muy interesantes respecto al tango y cómo el tango es una música muy importante para Medellín que se considera una ciudad tanguera una ciudad que es centro importantísimo de producción pero más que de producción de amantes del tango, de escuchas del tango y por otro lado el bolero como un horizonte de lo cosmopolita lo que es ser en los años 50 lo que es ser moderno, cosmopolita el elemento de lo latinoamericano que es muy interesante entonces alrededor de estos tres géneros lo que hice fue como mirar las narrativas los escuchas que están pensando y cómo eso se puede ver en diferentes lugares por ejemplo en los periódicos fue uno de los elementos, unos puntos importantes de ver por ejemplo lo que decían los columnistas de diferentes periódicos o también la publicidad que sale sobre los discos, los programas de radio que se hacen era un reto muy interesante pensar en los escuchas a veces sin hablar directamente con los escuchas porque una cosa es por ejemplo hablar con gente que estuvo presente en los años 50 que recuerda de niños cuando tenían 7, 10 años que música escuchaban pero hablar con alguien que tuviera memorias de los años 30 era mucho más difícil entonces digamos que tuve que hacer como una lectura de diferentes materiales como les digo casi siempre eran materiales escritos aunque por supuesto en algunos casos conté con la fortuna de hablar con algunos aficionados y oyentes de la música popular que me dieron una información muy interesante entonces lo que les voy a contar ahora van a ser como esas narraciones alrededor de estos tres géneros y las voy a pensar de manera digamos independiente primero les voy a contar sobre el bambuco, luego sobre el tango y luego sobre el bolero pero las voy a hacer pensando en las décadas de tal manera que veamos que hay unas interconexiones porque lo que vamos a ver es que los escuchas de estas músicas no necesariamente son por llamarlo de alguna manera tribus entonces cuando hablamos por ejemplo de tribus, la tribu de los punk entonces son unas personas que escuchan un tipo de música pero también se visten de una manera particular de unos peinados, esos son lo que llamamos tribus urbanas en el caso de estos géneros musicales yo realmente no encontré tribus sino lo que pasaba es que había personas que escuchaban en un momento de su día, de su vida el bambuco pero por la noche salían y oían un bolero pero luego estaban escuchando tango entonces realmente lo que vemos es que son incluso los mismos oyentes pero que hay unas narraciones un poquito diferentes dependiendo del lugar, del momento y del hábito de escucha precisamente que están creando alrededor de ese género entonces les voy a contar un poco de cómo es esta cuestión del bambuco y ahora si vamos a oír más música porque hasta ahora yo he echado un poco de carreta pero vamos a empezar a hablar un poco de la música ahora si bueno, en los años 30 hay una discusión muy interesante acerca de lo nacional y de la importancia del bambuco como un género musical que representa a la nación eso es un tema que viene incluso desde 1910 con unas peleas muy fuertes en Bogotá entre el director del conservatorio y unos músicos populares frente de los cuales estaba Emilio Murillo que era un músico del cual ahora escucharemos algunas piezas pero era un músico que estaba muy entregado a este problema a la música nacional él decía que la música tenía que representar a la nación colombiana y él estaba muy interesado en esto pero además en impulsar la industria del disco aunque aquí todavía no había discos que se imprimieran y se vendieran si se podía grabar fuera y Murillo y algunos de otros de sus amigos empiezan a hacer esta grabación de bambucos y eso crea una cantidad de dificultades y de discusiones y aquí me refiero un poco a lo que estaba sucediendo en Bogotá pero ahorita vamos a qué es lo que sucede en Medellín en Bogotá aparecen en el periódico El Tiempo en 1930 unas caricaturas de Ricardo Rendón Ricardo Rendón era una caricaturista de Río Negro muy importante uno de los caricaturistas más importantes de Colombia en el siglo XX y Rendón era un liberal pero digamos en algún momento hay una discusión muy interesante es más bien que Rendón quizás estaba tomando cerveza con sus amigos entre los cuales había varios músicos y les oye estas perlas a Antonio María Valencia, que era un músico que acaba de llegar de Francia y que luego se fue para Cali, fundó el Conservatorio de Cali le oye decir que en los esquerzos de un cuarteto de Beethoven se escucha claramente el ritmo del bambuco y a Emilio Murillo, que es otro de los músicos, parte de su grupo de amigos le escucha decir que al Turmequé, al Tejo, se le busca sus orígenes en la época griega especialmente en el siglo de Pericles lo que estaba tomando el pelo Rendón es que lo que estaban buscando estos músicos nacionalistas era darle como ese elemento de legitimidad a las tradiciones locales buscándoles conexiones con Europa lo cual a él le parecía absolutamente ridículo pero bueno, más allá de eso, como les digo, había toda una discusión respecto a la importancia del disco y a cómo el disco estaba siendo utilizado para desarrollar estas agendas nacionalistas y en particular esa caricatura del famoso disco bolo si ustedes recuerdan, está haciendo relación a esta figura que es, bueno, esa sí es de la época de Pericles que precisamente lo que vemos es a un señor lanzando un disco que si nos acercáramos más veríamos que dice bambuco y dice Murillo en la etiqueta y lo que está tomando el señor es una cerveza bavaria que era, lo que vamos a ver es que Murillo era relacionista público de Bavaria entonces es una crítica, le está diciendo, usted está utilizando digamos, sus conexiones comerciales y sus conexiones con las empresas como Bavaria para lanzar un bambuco que es una cosa muy local de Bogotá entonces hay toda una discusión respecto a que el bambuco es una música completamente bogotana que eso es un embeleco a los bogotanos que le quieren meter al resto del país una música que realmente es del altiplano y nada más esta es una discusión muy larga y digamos que a mí lo que me interesaba era mirar un poco la discusión de cómo se veía desde Medellín esa discusión sobre el bambuco el bambuco es una cosa de los bogotanos, eso de dónde salió y ahí encuentro que hay una divergencia muy fuerte entre los músicos que están en Bogotá a la cabeza de Emilio Murillo y los músicos que están en Medellín a la cabeza de Gonzalo Vidal que para esa época ya era un señor bastante mayor y como hay un contrapunto en las páginas de los periódicos entre estos dos personajes este Murillo diciendo que los músicos tienen que hacer música nacional y tiene que hacer música nacional no importa el tipo de música las características técnicas de esa música sino que tiene que ser música nacional y lo que dice Gonzalo Vidal es que no, que lo que toca hacer es que los músicos primero aprendan a componer como los grandes compositores europeos y que después pensamos en lo nacional entonces antes de cualquier cosa quisiera mostrarles un poquito el tipo de música que hacían estos compositores para ver un poco de dónde sale su discusión perdón que esto estaba ya funcionando esto es una pieza para piano es un pasillo esta pieza es un pasillo, está hecha para piano pero estaba pensada como un pasillo Gonzalo Vidal aunque también hizo piezas con elementos digamos de tipo nacionalista como este pasillo él estaba pensando más en el romanticismo europeo vamos a ver si está funcionando vamos a ver si está funcionando bueno bueno pero más allá digamos de esta ay se saltó más allá de toda esta digamos en ambos casos estamos hablando de piezas para piano de alguna manera pensadas para más una cuestión de concierto pero digamos lo que realmente a Gonzalo Vidal que era digamos el músico de Medellín que estaba engarzado en esta discusión lo que a él le molestaba era la cuestión del disco él pensaba que el disco era un efecto contaminador así que lo que hacía era que precisamente lo que tenían que hacer los músicos decía él es educar al pueblo darles música que realmente los ponga a pensar hacer cosas diferentes en cambio esa música que sale por la radio bueno antes que por la radio por los discos eso lo que va a descontaminar lo que va a hacer es que la gente ya no oiga buena música sino que oiga musiquita fácil hecha de manera industrial para que digamos puedan escuchar la música de una manera sencilla sin tener que pensar mucho esas eran las discusiones que eran los años 30 pero vamos a pasar un poco a los años 40 porque vamos a ver que esa discusión alrededor del bambuco y de su importancia en Medellín va a variar de una manera muy interesante para los años 40 y vamos a ver que eso suceda porque en la ciudad empiezan a aparecer unos lugares importantes donde la música empieza a ser fundamental está la radio vamos a ver que la radio comercial empieza con muchísima fuerza en Medellín aunque también en Bogotá y en otras ciudades había también en Cartagena y en Barranquilla pero la radio antioqueña va a ser súper importante porque como les decía estaba relacionada con la industria y entonces emisoras como Ecos de la Montaña comienzan a ser muy fuertes desde 1935 y también digamos están los concursos que se dan al interior primero de los congresos de música que se empiezan a hacer alrededor de 1937 y de alguna manera aquí se reflejan un poco esas dos vertientes que venían ya prefiguradas desde antes lo académico y lo popular lo popular sería lo que va por la radio y lo académico es más lo que está en el ámbito de los concursos pero además de esto hay una gran influencia de lo que llamaríamos hoy el entretenimiento y es que empieza a aparecer bueno, periódicos no, en este caso estamos hablando de una revista pero también vamos a ver que los mismos periódicos empiezan a publicar unas separatas que tienen que ver con entretenimiento y empiezan a hablar precisamente de lo que suena en la radio del cine, de los eventos que se hacen en la ciudad y esta revista que se llama Micro es importantísima porque es un lugar donde empiezan a aparecer estos personajes que son periodistas culturales pero que son también como árbitros del buen gusto entonces ya no es la preocupación que tenía Gonzalo Vidal que decía que toda la música popular eso era horrible que eso mejor dicho espantoso, todo lo que sonaba en los discos él dice, Camilo Correa, lo que suena en los discos no todo es bueno unas cosas sí, otras cosas de pronto no entonces es un árbitro de la escucha él era realmente cineasta pero está muy interesado, muy metido en todo lo que tiene que ver con la música nacional ahora les cuento por qué resulta que para los años 40 estamos en plena Segunda Guerra Mundial hay un boom de toda la producción industrial ¿por qué? porque resulta que muchas de las cosas que se consumían en Colombia eran hechas originalmente en Estados Unidos y en Europa pero con la época de la guerra lo que sucede es que se fortalece la producción industrial local entonces, desde el año 39 hasta el año 45 todas las empresas locales de Medellín empiezan a hacer, digamos, producción local y a ellos les interesa que el colombiano compre colombiano entonces empieza a haber una cantidad de estrategias de tipo comercial donde dicen ojo, lo colombiano es lo importante entonces la música es importantísimo para eso y precisamente hurgando un poco entre periódicos me encuentro cosas como esta y es que una empresa, empresas como La Voz de Antioquia empiezan a hacer unos programas de radio muy importantes que se llama Música de Colombia que lo que buscan hacer es unos concursos y que haya siempre música en vivo donde haya sonidos especiales de lo musical de Colombia y como les digo, es una estrategia este aviso, por ejemplo, lo saqué del día que se firmó la paz en Europa la primera preocupación es se acaba la paz, se acaba la guerra en Europa y otra vez vamos a estar inundados de productos europeos entonces, hay que tener una estrategia comercial para convencer a la gente que Colombia no compra colombiano entonces hay una estrategia nacionalista que está muy relacionada con eso y esto da pie a los famosos concursos de música de Colombia que empiezan a funcionar de manera muy importante en el año 1948 y que va a dar pie a lo que se llama, los historiadores han llamado las guerras de los textileras entre Coltejer y Fabricato y es que ellos empiezan precisamente a crear esta rivalidad esta divergencia entre lo colombiano y quienes, digamos, están más cerca de lo colombiano si Coltejer o Fabricato y entonces cada uno se atrinchera en su emisora de radio Coltejer en la voz de Antioquia y Fabricato en la voz de Medellín y alrededor de esto, como les digo, está la música porque es que los programas eran programas de música colombiana esto nos va a dar... bueno, aquí debería estar sonando un ejemplo que está puesto allí el cucarrón de Luis Uribe, bueno, por ahí debe estar sonando de pronto les suena conocido esa fue la pieza que ganó el concurso música de Colombia en 1948 de hecho, la grabación es una grabación original que rescató un grupo de investigación de AFITA hace unos años pero precisamente había, como les digo, esa cuestión nacionalista y que salía por la radio y que, como les digo hizo confrontar a estas dos textileras de las cuales terminó apareciendo luego Caracol a partir de la voz de Antioquia y RCN a partir de la voz de Medellín entonces la música hace parte muy importante de toda esa historia porque no nos digan que la música es una cosa que no tiene ninguna incidencia en la vida cotidiana claro que la tiene si hasta crea espacios de medios de comunicación bueno, me voy a ir para los años 50 estoy yendo bastante rápido pero tenemos que ver también el tango y el bolero para poder conversar entonces en 1950 lo que vamos a ver es que hay, 1950 ya es una época difícil, tensa la cuestión política estaba muy dura porque volvieron los conservadores al poder es la época de la violencia entonces lo que vamos a ver es que hay una reconservatización en los discursos y lo nacional en la música está muy metido dentro de todo este tema es decir, hay que conservar al bambuco porque eso es, digamos, lo que nos conecta con nuestra tradición española es decir, hay que mostrar que ser colombiano es ser blanco ser, venir, digamos, estar relacionado con toda esa tradición que nos viene de España y hay una idea muy fuerte alrededor de la conexión entre el bambuco y la blancura que es muy clara, ¿por qué? porque es que en esta época está empezando a aparecer la música lo que vamos a llamar la música tropical que está muy relacionada con la música que viene precisamente de la costa y eso es como una especie de ennegrecimiento entonces, no, 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 eso no se puede uno no se puede ennegrecer, tiene que ser más blanquito entonces alrededor de todo eso hay una cantidad de hitos muy importantes como el libro Canciones y Recuerdos de Jorge Áñez es un libro que se publica en 1951 en donde él habla precisamente de los orígenes del bambuco y dice, es que el bambuco es español y también un hito muy importante para la música andina colombiana va a ser la influencia de personajes como Hernán Restrepo Duque en el rescate y digamos en mantener toda esa tradición dentro de la industria discográfica entonces gracias a Hernán Restrepo y gracias a Luis Uribe Bueno y a muchas de otras personas que estuvieron en esa época se conserva mucho de esto que todavía escuchamos nosotros y decimos, ah, eso es la música tradicional colombiana es una música que está muy mediada que se produce dentro de la industria aquí tenemos al huerto de antaño tocando el bambuco tengo una novia en la tierra tengo una madre en el cielo ay, bueno ahí ya volvió tengo un alma de poeta y un corazón antioqueño cuando la noche se inunda de resplandores moreno deja mi rancho y en torno a mi serenata a los cielos bueno, entonces alrededor esto me avanzó más de la cuenta alrededor de la industria sonolux particularmente fue muy importante para grabar todos esos duetos que nosotros hoy conocemos como duetos tradicionales el dueto de antaño de Luis Julián Garzón y Collazos y eso fue una parte muy importante de la historia de la música popular que se produjo aquí y que como les digo estaba muy relacionada con todos esos discursos sobre la nacional pero voy a dejar aquí porque vamos a volver vamos a hablar del tango y eso nos remite otra vez hacia los años 20 y los años 30 esto como les digo sucede de manera simultánea con lo que les estaba contando las narraciones del bambuco entonces vamos a ver de dónde sale esta cuestión del tango y por qué es tan importante y una pregunta que seguramente ustedes se han hecho todos nos hemos hecho hasta qué punto la muerte de Gardel en Medellín hizo que aquí fuera un lugar especial para el tango bueno, esa era una pregunta que yo tenía también que me hizo empezar a mirar dónde se escuchaba tango quién escuchaba tango por qué escuchaban tango y empiezo a mirar que precisamente es alrededor sobre todo del mercado de Guayaquil donde hay un consumo y una escucha muy grande de discos y en particular de tango alrededor de las tiendas y los burdeles que estaban pues en este lugar que era un lugar estratégico ¿por qué? porque es que allí no solamente estaba el mercado sino estaba la estación de tren allí llegaban también en una época los buses entonces era el sitio donde la gente entraba y salía y muchas veces los campesinos venían, traían sus cosas a vender en el mercado y lo que hacían era entrar a una de estas tiendas, a estas cantinas y lo que había allí eran en algunos casos las vitrolas con sus discos otros casos vamos a ver más adelante los traganíqueles que también llamaban pianos y vamos a ver que muchas de estas tiendas y estas cantinas tienen su propia identidad entonces se empiezan a organizar hay ciertas cantinas que solamente tienen tango otras que solamente tienen, por ejemplo, boleros, eso lo veremos más adelante pero alrededor de Guayaquil casi todas tenían mucho repertorio de tango entonces es una escucha de tango, pero una escucha de tango de un tango más, lo vamos a ver ahorita, más arrabalero más popular y esto me lleva a los tangos que se empiezan a producir aquí en Medellín antes incluso de que llegue Gardel y está este famoso ejemplo que ahorita vamos a escuchar de un tango que compuso Carlos Vieco y que cantó luego Agustín Magaldi pero la música es de Carlos Vieco y la letra es de Tartarín Moreira que es un personaje muy importante, parte de los Panidas primero se los pongo para que lo escuchemos y después les cuento un poquito el cuento de donde sale este tango sin saber a dónde ojalá tensión a la letra así te quería ver pancita sola y botada valiendo menos que nada como tenía que ser así con esa mirada triste y sin fulgor ni vida de nadie correspondida y por todo despareciada de nadie correspondida y por todo despareciada bueno pues este tango es de 1934 es decir que ya había gente de Medellín haciendo tangos antes de que llegara Gardel y grabándolos porque esto se grabó en Buenos Aires entonces ¿qué es lo que sucede allá? ¿qué es lo que sucede con el tango? resulta que es que desde principios desde 1917 más o menos se está grabando tango en Argentina porque ellos tienen una industria que empieza mucho antes que la nueva industria nuestra y el tango es un elemento importantísimo de esa industria de hecho se dice que el primer tango grabado lo grabó Gardel precisamente en 1917 que es Mi Noche Triste no nos lo vamos a escuchar ahora porque no tenemos tanto tiempo pero digamos esa es una música muy importante que empieza a circular en discos que empieza a digamos a a conocerse por muchos lados de América Latina y vamos a ver que a nosotros también nos llega una cantidad de discos más que de Argentina de Estados Unidos ¿por qué? porque resulta que al darse cuenta que era tan llamativo el mercado latinoamericano y que estaba tan interesado en el tango entonces los norteamericanos empiezan a producir sus tangos y los venden los venden en discos y llegan aquí a Colombia a todo el Caribe del norte no del sur de hecho los primeros tangos que empiezan a llegar como a digamos que vienen realmente de Argentina son en 1934 1933 y por supuesto 1935 que es cuando llega Gardel porque hay digamos un interés de las empresas argentinas empezar a vender en Colombia y de hecho cuando llega Gardel Gardel por supuesto es un músico argentino pero Gardel está grabando en Estados Unidos también entonces hay como les digo una pelea por el mercado colombiano entre las industrias que vienen del norte y las industrias que vienen del sur y les quería poner esta amargura un ratito más porque esta canción que ustedes seguramente la han escuchado este tango tiene un tema muy parecido una temática muy similar a la que acabamos de escuchar de Tartarín Moreira y Carlos Vieco y es un despecho primero la escuchamos y ahorita hablamos del tipo de despecho Me persigue implacable su boca que reía yo no pude más acecha acecha mis insonios ese recuerdo cruel mis propios ojos vieron como ella le ofrecía el beso de tus labios rojo como un clavel un viento de locura a través a mi mente desecho de amargura yo me quise vengar mis manos se crispaban mi pecho las contuvo su boca que reía yo no pude más fue su amor de un día toda mi fortuna con de mi alegría a los canepos y a la luna por quererla tanto por confiar en ella hoy ayer en mi huella solo llanto en mi dolor doliente y abatido mi vieja herida como les digo esta también es hay un despecho ¿no? y hay una tristeza y una cosa horrible de este hombre que se siente traicionado por la mujer y que tiene una amargura precisamente pero si ustedes recuerdan la otra canción era una amargura mucho más fuerte más agresiva por decirlo de alguna manera este tango gardeliano pues es un poco más elegante también está molesto pues porque fue traicionado pero no la quiere botar por la calle que era lo que decía el otro entonces lo que estamos viendo es que también va a haber como un tango de clase alta un tango de clase media alta y un tango más arrabalero más ¿sí? lo que vamos a ver es que Medellín va a ver las dos cosas entonces alrededor de la muerte de Gardel en principio vamos a ver que no hay una gran mucha conciencia de la importancia de Gardel realmente va esa importancia de Gardel va a empezar a ser un poco más evidente cuando empiecen en los años 40 a llegar las películas argentinas con mucha más fuerza y cuando empiezan a llegar otros personajes sobre todo argentinos que llegan a la ciudad y empiezan a besar el piso llegan al aeropuerto y empiezan a besar el piso porque es que allí murió Gardel entonces aquí dicen pero ¿cómo así? bueno los años 50 hay una cosa importantísima que es que empiezan a llegar los dos burlitzer este es un burlitzer del año 40 pero que ya en la ciudad empezaba a sonar este toda esta música alrededor en los traganíqueles y como les decía un tango más arrabalero que es lo que se oye sobre todo en las cantinas pero al mismo tiempo hay un tango de clase media que es la que está relacionada con la afición por las películas argentinas las películas argentinas empezan a llegar con fuerza al mercado local en la década de los 40 gracias a las películas de Libertad Lamarque en particular Libertad Lamarque pues era una diva del tango desde hace mucho tiempo pero aquí no se la conocía prácticamente sino hasta que empieza a llegar en las películas y es la primera vez que hay una mujer cantando tango por lo menos aquí de lo que se conoce aquí las mujeres cantaban tango en Argentina desde hace mucho tiempo pero siempre el tango se había visto como una cosa muy masculina y que como les digo era de burdel de tienda de cantina pero ya cuando hay una mujer que sale en las películas cantando tango y una señora muy respetable entonces ya hay un tango un poquito más de clase media como les decía entonces precisamente Libertad Lamarque es una foto una foto tomada por fotorreporter que era uno de los reporteros gráficos más importantes en Medellín esa foto creo que salió en el colombiano y él le toma la foto a Libertad Lamarque bajándose del avión y todo el mundo saludándola y Libertad Lamarque llega a Lolaya Herrera y dice pero como así aquí murió Gardel donde está la placa donde dice que murió Gardel y pues no había placa a nadie se le había ocurrido y lo que hace Libertad Lamarque es precisamente quedarse aquí un tiempo unos meses eso fue en el año 48 mientras mandan a hacer esa placa de bronce que ustedes la encuentran hoy en día en la en el Olaya Herrera firmada por ella diciendo que aquí este es el lugar donde murió Gardel ¿sí? y a partir de Libertad Lamarque vamos a ver que todos los argentinos que pasaban por la ciudad decían pues es que este es un lugar importantísimo esto es un templo del tango porque aquí murió Gardel aquí por primera vez la gente dice ah, eso es una cosa súper importante como les decía el tango sí era importante pero era el tango más arrabalero ¿sí? y claro en los 1950 vamos a ver como les digo esa importancia de la de lo argentino que viene por las películas además empieza a a estar relacionado también con otro tipo de entretenimiento popular que es el fútbol ¿por qué? porque para 1948 es que se funda el famoso el DIM y muchos de los primeros futbolistas que llegan a la ciudad son futbolistas argentinos ¿sí? de hecho vamos a ver que en la crisis muy importante en el fútbol argentino por esta época y gran parte de los futbolistas que estaban allá que eran grandes estrellas como ay se me acaba de olvidar no Pedernera no el que después estuvo en el Real Madrid se me acaba de pensar Di Stefano pero Di Stefano creo que estuvo en el Nacional ¿cierto? o en Millonarios ah en Millonarios sí claro bueno toda esa gente llegó a a Colombia y entonces era una cosa impresionante todos estos astros del fútbol y lo que les digo se bajaban del avión y pisaban besaban el suelo ¿sí? entonces aquí hay una emoción muy grande por todo lo argentino que se notan cosas como también este cancionero vamos a ver que en Medellín se publicaban muchos cancioneros este por ejemplo este por ejemplo es uno que publicaba una creo que era una librería ahora no recuerdo ¿La Campana? ¿Ese era el de La Campana? ah entonces era el de La Cacharrería La Cacharrería La Campana en Guayaquil entonces lo que hacían era que pues uno iba allá a comprar trastos y además le daban su cancionero y en el cancionero pues muchas veces venían canciones pero fíjense como se llamaba el cancionero el tangón ¿sí? entonces todo lo que tenía que ver con tango pues era una cosa impresionante que a la gente le llama mucho la atención y que empieza a crearse esa idea de que Medellín es una ciudad tanguera por excelencia y luego esto va a ser tomado por supuesto más adelante por Manuel Mejía Vallejo puse eso de resistencia entre signos de ¿de qué? de eso interrogación gracias ¿por qué? porque lo que nos cuenta un poco Mejía Vallejo es que en un lugar oscuro ¿sí? donde están todos estos oyentes del tango y el personaje principal Jairo que es supuestamente nació el día Gardel crea como un ambiente sí como una resistencia frente a toda esa época tan tan difícil de los años 50 que les contaba antes la época que hay una reconservatización del país y esta cuestión de la violencia ¿sí? de alguna manera nos cuenta esa historia un poco mítica respecto a cómo en esos espacios más oscuros de la ciudad hay una resistencia férrea respecto a esos imaginarios tan duros tan conservadores y digamos el elemento del tango de alguna manera se convierte en un elemento mítico que nos habla de esa Medellín también bohemia pero digamos a veces de izquierda pero ¿sí? todo eso está muy creado alrededor de la novela de Mejía Vallejo que nos cuenta un poco la historia lo que pudo haber sido esos oyentes del tango en el 1950 y 1960 aunque de hecho Manuel Mejía en esa época estaba exiliado o sea de alguna manera nos está contando lo que él se imagina que ve aquí pero no necesariamente lo que sucedió bueno me voy a ir para el bolero ya para que conversemos ahora más tarde pero entonces este ya es la última el último capítulo de esta historia les voy a contar otra vez qué es lo que se escucha qué bolero se escucha en Medellín y por qué entonces para 1930 vamos a ver que hay un interés muy grande en el bolero porque está haciendo furor en México resulta que en México se inaugura esta radio esta estación que se llama la XCW la voz de América Latina desde México se puede escuchar por onda corta entonces aquí mucha gente que era aficionada empieza a escuchar estas programas que salen en la XCW que luego esto va a ser la base para Televisa esto era de Emilio Azcárraga luego ese monopolio tan grande que hay en México de medios pues este es el origen esto se escuchaba aquí y era muy llamativo a la gente le llamaba mucho la atención porque México tenía esa idea ese elemento de que era como la vanguardia ¿sí? junto con Argentina la vanguardia a lo latinoamericano y entonces lo que vamos a ver es que la radio local la radio de Medellín toma como ejemplo muy claramente la radio la radio mexicana y hay casos muy paradigmáticos muy interesantes por ejemplo el caso de los programas un programa importante que salía en la XCW que se llama La Hora Azul La Hora Azul era un programa no sé no sé exactamente con qué frecuencia semanal aparecía pero el elemento central de La Hora Azul era la música de Agustín Lara Agustín Lara pues era un músico muy importante que escribía digamos reconocido sobre todo por sus boleros pero él también escribió pasodobles y tangos pero digamos que él era una figura emblemática del bolero que se estaba empezando a hacer en México y que empezaba siendo publicitado como una novedad lo nuevo lo más chic lo más sexy era el bolero y entonces eso que se presentaba en México pues aquí había un interés muy grande en escucharlo entonces música como la de Juan Arbiso o cantantes como Juan Arbiso cantan algunas de estas cosas de Agustín Lara en su parte se me va se me va de la vida como van las arenas al mar se me va de la vida Lo voy a quitar porque la verdad A mí me gusta más Agustín Lara Cantando él solito Tocando piano Acompañando solito Ven, dejaros tu amor Aventurera Da el precio del dolor A tu pasado Y a aquel que de tu boca la miel quiera Que pague con brillantes Tu pecado Que pague con brillantes Tu pecado Sí, estas canciones, como les digo, eran vistas como Lo más llamativo, lo más interesante Y lo más cosmopolita, precisamente Incluso en contra de algunas cosas que vamos a ver que se van a volver un poco problemáticas Y es que este ritmo de bolero Pues, digamos, lo estoy mirando desde la industria mexicana Pero el bolero originalmente es una música que viene de Cuba Y que tiene unas fuertes relaciones con toda la música afro Y precisamente en estas versiones del bolero más mexicanas Si ustedes ven, casi no tenemos, por ejemplo, instrumentos de percusión Están solamente cuerdas, en el caso de Arbizu Y aquí lo que estábamos viendo de Agustín Lara, pues el piano Eso no suena tan caribe Y como les contaba cuando hablábamos del bambuco Pues lo caribe era visto como Era una cuestión ahí como muy negro, muy tropical Y también, por otro lado Había toda esta cuestión respecto a las buenas costumbres Lo que era apropiado y no era apropiado Y cosas como esta canción que estábamos oyendo ahorita de Agustín Lara Pues él está cantando en una prostituta Entonces eso era como una cosa, sí No era muy bien visto Pero bueno, se aguantaba Porque es que era cosmopolita Y era, sí, chic Entonces, pues bueno, está bien No hay tanto problema En los años 40 vamos a ver Que hay toda esta cuestión sobre la escucha del bolero Y sobre algunos de los músicos más importantes en particular Hay un caso muy interesante que es El que tiene que ver con Rafael Hernández Rafael Hernández junto con Agustín Lara Era uno de los grandes compositores de bolero De la industria Rafael Hernández era puertorriqueño Pero trabajaba mucho en México Y Rafael Hernández, a diferencia de Agustín Lara Casi no salía en los medios Pues ahorita que estábamos viendo a Agustín Lara Pues ustedes lo vieron, el señor tocando Pues digamos tenía una imagen visual Frente al público Y la gente sabía quién era él Pero con Rafael Hernández no De hecho, en algún momento Se da la noticia Que Rafael Hernández va a hacer una gira por América Latina Y que va a comenzar por Colombia Bueno, creo que pasó primero por Puerto Rico Pero el caso es que en algún momento se anuncia Con bombos y platillos que va a venir Rafael Hernández A Colombia Y que se va a presentar en algunas de las estaciones radiales Pero resulta que parece que nadie se había percatado Que Rafael Hernández era un mulato Y parece que hay como una cuestión allí Que no lo quieren llamar para que se presente en los radioteatros Es decir, lo graban para que suene Pero no lo quieren ver Y hay toda una discusión en las páginas de los periódicos Diciendo unos Ah, que eso es racismo Ah, que no sé qué Que eso es el colmo Que el maestro se sintió muy ofendido Que le dijeron que queremos oír su música Pero no lo queremos ver ¿Sí? Entonces ahí hay una discusión Un poco compleja Respecto a todas esas cuestiones que hay Respecto a lo afro Pero al mismo tiempo Digamos Como les decía Hay un apoyo muy grande A todo lo que es Sí es el bolero Pero es el bolero más mexicano De hecho Unos meses después de que estuvo Rafael Hernández aquí en Medellín Y que supuestamente juró nunca volver Que porque aquí lo habían tratado muy mal Viene Pedro Vargas ¿Sí? El gran cantante El tenor de las Américas Que era uno de los encargados Además de estrenar Los boleros de Agustín Lara En la radio mexicana Y él empieza a llegar Y junto a él Empiezan a llegar otras estrellas De la radio A través de cosas como La cadena Cresto Que era una empresa Tipo comercial Que se juntan Varias emisoras Y traen músicos Especialmente de México Y empiezan a presentarlos En la emisora La Voz de Antioquia En la Nueva Granada Entonces esos programas Tan elegantes Que traían pues Estos cantantes Y con unas orquestas Fantásticas Todo esto sonaba en vivo ¿Sí? Desafortunadamente Como sonaba en vivo Casi no tenemos Grabaciones de eso Pero esto era lo que la gente Pues sabía que a las 8 de la noche ¿Sí? O a las 7 de la noche Llegaba todo el mundo A la casa Y prendía el radio La familia se ponía Alrededor del radio A escuchar esta música ¿No? A estos grandes boleristas Y también Es la misma época En los años 40 Estamos todavía Cuando empiezan a aparecer Los boleristas argentinos Un poco de la misma manera Una competencia Entre la industria mexicana Y la industria argentina La industria argentina Se da cuenta Que hay una gran cantidad De personas interesadas En comprar bolero Y entonces empiezan a decir Bueno Nosotros necesitamos Unos boleristas aquí Que empiecen a cantar Esta música Entonces aparecen Personajes como Leo Marini Y parece que Leo Marini Empieza a cantar tangos También Perdón Boleros Gracias también Al impulso que hay Desde Medellín Que le empiezan a decir A las empresas argentinas A la Odeon Le dicen Entonces necesitamos Que nos manden boleros La gente quiere oír boleros Mándenos boleros Consígase un señor Un cantante Que cante boleros Allá en Argentina Y gracias a eso A influencia De los hermanos Ramírez Jones Que son los distribuidores Locales de Odeon Y Colombia Empiezan a aparecer Estos boleristas Como Leo Marini Vamos a oír un poquito Leo Marini Ya lo verás Que me voy a alejar Que te voy a dejar Y que no volver Ya lo verás Que esta vida fatal Que me has hecho llevar La tendrás tú también Yo sufriré Pero tú sentirás El dolor de vivir Sin un poco de amor Cuando sufras Verás a que sabe Llorar sin que nadie Te cure el dolor Si se dieron cuenta Tiene mucha más percusión Que lo que tenían Los boleros mexicanos ¿Sí? Aquí a pesar de que suena También bolero Que tenemos un cantante Suena con percusión Y de hecho Leo Marini Luego va a grabar Más tarde Con la sonora matancera Suena muy bien Con eso tropical Entonces Eso que Veíamos que era Como tan Un poco Oscurecido Que no se vea mucho Todo ese elemento De lo caribe A pesar de que fueran O sea Eran músicos Argentinos Que digamos Parecían más blancos Pero el sonido Suena un poquito Más tropical Bueno Eso Digamos Respecto a los cantantes Pero que ¿Quién escucha esta música Y cómo? ¿Y dónde? Empezamos a ver Que en los años 50 Empiezan a aparecer Unos lugares muy importantes De esa escucha Y empieza a separarse Incluso La escucha del bolero En lugares Especiales Entonces Las escuchas femeninas Empiezo a ver Que empiezan a aparecer Lugares Donde están las mujeres Especialmente Como las heladerías Y las heladerías Tienen sus También sus equipos De sonido Sus traganíqueles Y por lo general Lo que hay allí Son boleros Y también el radioteatro Pues empieza a ser Un espacio Donde empiezan a aparecer Cada vez más Las mujeres A cantar bolero ¿Sí? Mientras que están Los espacios masculinos Que incluso A veces Escuchan la misma música Pero en diferentes momentos Y en diferentes lugares Entonces están Toda la zona De Lobaina Que era una zona De entretenimiento masculino Donde había bares Pero también había Burdeles ¿Sí? Y todo este tipo De entretenimiento Es particular De esos espacios masculinos Y ya Me voy para Los años 50 Porque ya vamos a terminar Y es cuando Empiezan a aparecer Los boleros Digamos Están muy relacionados Con esta música Caribe Que empieza a aparecer Y empiezan a aparecer Las orquestas de baile Muchas de esas orquestas De baile Además de que Hacían música para bailar Acompañan boleristas Entonces En los griles Como los griles Del Nutibara Hay otros Digamos muy importantes Que había Fiestas Nocturnas Entonces Donde hay orquestas Y Se baila ¿Sí? Hay presentaciones Y la gente La clase media Que no necesariamente Tiene Una Acción De alguno De los clubes Ya no Al Club Unión Pero Tiene digamos Un lugar Donde salir Por la noche A bailar Y estas orquestas De baile Que como les digo También tenían Boleristas Se empiezan a hacer Muy importantes Y empiezan a crear Un ámbito Diferente Para la escucha Y Los años 50 Pues desafortunadamente No Seguí trabajando Ese tema Más extenso Pues porque estaba Mirando Digamos En comparación Con los otros géneros Pero vamos a ver Que los años 30 Perdón Los años 50 Van a ser Toda la época De oro Del bolero Cuando empiezan A aparecer También los grandes Tríos Y también Empiezan a sufrir Un poco Con Un poco Con la censura Conservadora Perdón Un poco Con la censura Conservadora De los años 50 Bueno Ya Puedo terminar ¿A qué me llevo A todas estas Tres narraciones? Hablar un poco De que hay Una multiplicidad De narraciones De identidad Es decir Hay muchas maneras De Perdón Algo hice Y me quité el micrófono Hay muchas maneras De narrar Cómo se es Parte De esta Comunidad Imaginada De la nación De ser colombiano De cómo es ser Colombiano Ser nacional Ser también Parte de la ciudad Ser parte De un conglomerado Más grande De lo latinoamericano De lo cosmopolita Y hay Lo que vemos Es una multiplicidad De narraciones Que la recepción Y el consumo Musical Están determinados Claro Por los gustos Individuales Pero también Están regulados Por las convenciones Sociales Y en particular Y en particular Esa cuestión Del imaginario De blancura Que es lo más blanco Versus lo que es Lo más negro Y cómo Hay una Tendencia A que lo blanco Está bien Y lo negro Es una cosa Que hay que esconder Que hay que mirar Con recelo Que creo que es Un elemento Interesante Para pensar También Las maneras Cómo se construyen Cómo se construyen Las identidades Todavía En nuestro Pues en nuestro país Y en nuestra ciudad Bueno Eso era lo que tenía Por contarles Muchas gracias Si hay alguien Que tiene alguna Pregunta Carolina Está atenta Muchas gracias Carolina Yo disfruté Mucho Tu exposición Y se percibe Que la disfrutaste También Y la gozaste Cuando la estabas Haciendo Cuando estabas Investigando Muy novedoso Porque conjugas Tres géneros Un terreno Que no es el tuyo Bogotá Y venir a Medellín A estudiar Me parece Muy muy interesante Decías algo Sobre el cine Con Camilo Correa Y es muy interesante Porque Camilo Monta con otro grupo De amigos Procinal La productora De cine nacional Que va a hacerle Contrapeso A Cine Colombia Entonces si encontraste Cositas de cine Para que nos la compartas Brevemente Sin abusar de ti ¿Eso funciona? ¿Me están oyendo? Sí Sí Pues es que era muy interesante Toda esta discusión Alrededor de lo nacional Camilo Correa Estaba muy interesado En lo nacional Precisamente porque Lo que quería sacar Era un cine nacional Y por eso Él está como Tratando Al abrir Digamos un espacio Para lo nacional Dentro de la música Habría un espacio Supuestamente Para lo cinematográfico Sin embargo Digamos Lo que encontré Es que La cuestión económica Era muy difícil Es decir Si la música Incluso tuvo Algunas resistencias Por parte De Digamos De la industria O sea Finalmente la industria Se interesó En apoyar la música Cuando vio Que tenía Una cuestión Digamos Publicitaria Muy fuerte Pero Hacer cine Eso ya costaba Demasiado dinero Y Digamos Lo que yo encontré Es que Esos esfuerzos Siempre eran Es esfuerzos Titánicos Y siempre Salían Como con tres cositas Y no les iba bien Además en taquilla Entonces eso Rápidamente Se cerró Y digamos Que una de las grandes Intereses De la gente De cine Era decir Bueno Pero es que La gente que está Haciendo industria En México Que está haciendo industria En Argentina Hace cine Pero hace cine Con música O sea Las dos cosas Tienen que ir De la mano Si hay Un cine Argentino Y el tango Es importantísimo Para el cine Argentino Y si hay cine Mexicano Es porque La ranchera Y bueno Y el bolero Son importantísimos Para ese cine O sea Están unidos Pero aquí Eso nunca se logró Creo Que porque Costaba demasiado dinero Yo vivo aquí Hola Respecto un poco A qué tipo De conjuntos Eran los que Predominaban Pues porque Uno ve Que en los pueblos Por ejemplo Era muy popular El tema De las chirimías Por ejemplo Cosas de ese estilo Entonces De los De los 30 A los 50 Qué pasaba Por ejemplo Con las bandas De música Qué pasaba Con esos formatos Esos formatos También llevaban Digamos Ese mensaje De esa música O qué música Se interpretaba Y se tocaba Porque bueno Una cosa Es lo que estaba En la radio Y otra En los discos Pero qué había Digamos En las retretas De los parques O en cosas así Esa es una pregunta Buenísima Pero eso no fue Lo que yo miré Precisamente Porque lo que estaba Interesado Era en los medios De comunicación Entonces Sí Es una gran pregunta Y hay digamos Investigaciones Que están trabajando Sobre lo sonoro Digamos Lo que no está Atravesado Por los medios Pero Sí Agradecemos Su presencia En esta actividad Y los invitamos A recorrer Los otros espacios De la fiesta Que sabemos Van a disfrutarla Para los interesados Ahorita A las 7 de la noche En esta misma sala Vamos a tener Conversatorio La cultura sin boom Sobre fenómenos Culturales Y literarios En el espectro Latinoamericano Que aún No han hecho boom Con Vivian Lavín De Chile Quien conversa Con Fernando Araujo Muchas gracias Feliz noche Aplausos Aplausos Sacro De Chile Víde los Bueno Aplausos Aplausos Vamos a tener